Ellos trastornaron el mundo. Meditaciones diarias para cumplir la misión. Buenos días amigos y amigas, qué alegría encontrarnos en el día 26 de nuestro seminario de enriquecimiento espiritual Corinto, una iglesia plantada en una ciudad corrupta e inmoral. El texto para nuestra meditación lo encontramos en Hechos capítulo 18, verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Después de predicar el evangelio en Atenas y habiendo fundado una iglesia en aquel lugar, Pablo fue a Corinto continuando su misión. El ejemplo de Pablo ha quedado registrado para inspirarnos en la evangelización del mundo. El trabajo del apóstol es impresionante. Corinto era una provincia romana de Acaya a unos 72 kilómetros de Atenas. Era una ciudad grande, famosa, por ser sede de los Juegos del Istmo y de los Juegos Olímpicos. La gran ciudad era corrupta, aún para los estándares de aquellos tiempos, y era tan corrupta que su nombre se convirtió en sinónimo de desenfreno y depravación moral. Tanta era la depravación moral que en vez de usar la palabra corrupta o depravada, se utilizaba la palabra corintianizar para representar la inmoralidad sin límites. En sus colinas se podía notar imponente el templo de Afrodita, que tenía en sus grandes días mil sacerdotisas de la diosa que a la vez eran prostitutas sagradas y que al anochecer bajaban a la ciudad a ofrecer su comercio. ¿Cómo nació la iglesia de Corinto? Primero, identificó su equipo misionero. Versos 1 al 3. Ellos fueron Aquila y Priscila. Silas y Timoteo llegaron después. Dos, fue intencional en su misión. Verso 4. Trabajó con los judíos que compartían su misma creencia en la Torá. Tres, trabajó junto a su núcleo base. Verso 7. En casa de Justo empezó todo. Luego Crispo, toda su familia y vecinos. Cuatro, fundó la iglesia. Verso 8. Muchos fueron bautizados y nació la iglesia en la casa de Aquila y Priscila. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19. Y quinto, disipuló a la iglesia. Pablo estuvo con ellos un año y medio enseñándoles la palabra de Dios. ¿Crees que tu ciudad es demasiado corrupta y que es imposible de que acepten a Jesús? Jamás se olvides de cómo Dios usó a Pablo y a sus compañeros para plantar una iglesia en medio de una ciudad corrupta hasta los tuétanos. La historia misionera del día de hoy viene desde Puerto Maldonado, Misión Sur Oriente Peruano. Con la llegada del COVID-19, todas las iglesias cerraron sus puertas, pero un grupo pequeño de profesores y algunos hermanos no dejaron de congregarse en el Colegio Jaime Juay. Al principio, con un poco de miedo, a pesar de los cuidados respectivos, se reunieron poco a poco. Al ver que crecían, se vieron en la necesidad de delegar responsabilidades. Este desafío ayudó a cada uno a asumir su liderazgo y sacar el potencial que tenían. Las reuniones se realizaban en el GRAS del Colegio Jaime Juay. Cuando fue el momento de volver a las iglesias, ellos continuaron con una filial de Escuela Sabática. Comenzaron a realizar todos los programas de la iglesia y a unirse a cada evento. Finalmente, nació una nueva iglesia con 36 miembros muy animados a crecer y convertirse en una iglesia referente en la misión. Te invito a aceptar el desafío misionero de hoy. Y este es, planifica junto con tu unidad de acción, plantar una nueva iglesia en un lugar difícil. ¿Lo aceptas? 40 historias de inspiración, 40 días en la presencia de Dios. Ellos trastornaron el mundo. Tú también puedes hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!